¡Hola! Bienvenidos al día 2 de Barcelona. Ahorita ya me bañé el cuerpo porque mi pelo, la verdad, me lo lavé ayer y sigue bonito, entonces me lo voy a dejar así. Pues ya tenemos nuestro itinerario del día, pero lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar. Algo, ayer fueron a una cafetería que se nos antoja ir, entonces chance ellas vuelven a ir para que nosotras vayamos. Ya veremos, dijo el ciego, pero me tengo que arreglar. La verdad, hay muy mala iluminación en este depa, pero me voy a poner de casi una blusita blanca de cuello de tortuga y esos pantalones que son los que me compré la otra vez en Pull&Bear y tenis blancos que apenas me voy a poner. Ya nos vamos al paseo. Al final me cambié de blusa por otra que me gustó más y que ganó por votación de la raza. Pero ya nos vamos a desayunar, por fin. Me encanta comer, yo creo que es lo que más me gusta hacer. Miren, nuestra elección de desayuno es aquí. Es donde ellas vinieron. ¡Ay, me atropelló la puerta! Oye, se repite la historia. ¿Aquí el pastelillo soy yo? ¿Qué dices? Aquí el pastelillo soy yo. Ya nos bajamos el pastel bobo. Ahora es pastel. El mejor pastel aquí es bella. El mejor bocadillo es aquí. Pero vean, se ve súper rico. Voy a ver qué me pido. El lugar es bello. Vean, pedimos... Bueno, yo me pedí lo mismo, unos pancakes con Paola y un bagel de salmón. Así que aquí compartimos mitad de mitad y Paola tiene la otra mitad. ¡Feliz! Voy a probar el pancake. Me van a gustar. Está rico. Y ahora el bagel de salmón. Está deli. ¿Te gustó el pizza? Sí. Ya terminamos de comer. Estuvo muy rico. Y ahora sí ya nos vamos de turistas, que hoy tocan cosas muy padres. Inició nuestro recorrido turístico. Guía Ceci nos va a llevar a la Sagrada Familia. Luego al Parc Güell. Ahí está, de guía exploradora. Luego vamos a ir al mural del beso. El mural del beso. Oigan, perdón, el berlín culta. Yo no sabía que era en Barcelona. O sea, yo lo veía y lo veía. Yo pensé que era en París. Ajá, pensé que era en un lugar así como de idioma más raro. Porque me da esa vibe así, tipo de que... Me da vibe de Berlín o una cosa así. No sabía que era en Barcelona. El mural del beso. Ajá, da vibes de Berlín. No sabía que era aquí. Así que muy emocionada. Vamos a ir más tarde. Grita, grita. ¡Saca la furia! No, ya grita. Bueno, aquí ya podemos ver los picos de la Sagrada Familia. ¡Oh my God! No puedo creer. La inmensidad de la Sagrada Familia. Hay demasiado sol. Ya estamos aquí afuerita de la Sagrada Familia. Pero de tanto sol que hay, no sé si las fotos vayan a salir chidas. Así que... Ay, no sé si esperarme. Ella posa. Estoy aquí. Ella, Tiesa y Yamile posando. 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 En Modela. Ya nos vamos de la Sagrada Familia. Fácil estuvimos una hora. Pero... Demasiado tiempo tomando fotos. Salieron muy bien. Tenemos la foto. La foto. Ya podemos continuar el viaje feliz. Oigan, Jimena también tiene buen futuro para tomar fotos. Me ha patrocinado todas mis fotos. Todas las fotos se las he tomado. Casi que a todas. Jimena, ¿me tomas? Sí, Paola nada más. Dice, ¿me tomas? Solo utilizo a Jimena. Es mi... ¿Qué te pasa? Es mi amiga y mi objeto, ¿ok? Premio doble. Está bien bonita. La verdad, sí. A pantalla. Vinimos a una tiendita porque nos estamos deshidratando. La neta, sí hace calor. Estamos a 19 grados. Yo estoy solo con esta blusita que aquí se me ve la panza y estoy sudando. Está el solazo. Sí, así que ya me compré un Aquarius que es de todo lo que me he estado hidratando en mi estancia en España porque está Delhi. Caminamos como 40 minutos. Me siento agotada, sudada. Me duelen las piernas. Vinimos de Cal Park Güell para que nos dijera entradas agotadas. No sé cómo es posible que se agoten las entradas para un parque que se ve casi vacío. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos entonces. Yo me cansé y me duele la cadera para variar. Pues debido a que no pudimos entrar al Park Güell ahorita vamos a ir al mural del beso y tentativamente de ahí nos iremos caminando al Museo del Moco. Primero vamos al museo y de saliendo vamos al mural. Bueno, entonces era al revés. Primero museo y luego mural. Ya venimos llegando al Museo del Moco y qué rollo que hacía calor, nos subimos al Uber y ahora tenemos frío. Pero nos teletransportamos en el Uber yo creo. Pero a ver qué tal está el moco. ¿No he visto? A ver qué tan mocoso está el moco. Ay, va, la dices cada cosa. A ver qué tan mocoso está el moco. por favor discúlpenla. Pero así es ella. Así la queremos. Ya llegamos. Qué rollo. Ay, mira es la moco store. Ay, me encantan las gift shops. Creo que ya les había dicho. Vean, están bien padres así como que todos los cuadros todo muy estético. estamos corriendo, caminando apretadas como señoras del Zumba. Así. Órale, órale, órale. Porque ya va a ser el sunset y queremos ir a verlo a la playa. El museo estuvo muy padre. Estoy aquí corriendo. El museo estuvo muy padre la verdad. Muy mi estilo, muy azteca. Y que le corremos a la playa para alcanzar a ver el sunset. ¿Qué dicen? ¿Lo lograremos? ¿O no lo lograremos? Claro que sí, chocolate. Corre, Andrea. Corre. La más atlética del condado. Andrea corriendo en cámara lenta. Estoy haciendo me duele el pie. Y le hace el pie. El pie. Más brazillo, más brazillo. No llegas, no llegas. Uy. Ya vemos palmeras, es lo bueno. Corre, corre, corre. Ya estamos llegando, ya veo el mar. Ya llegamos. ¡Woo! Se logró. Y hay luz. Vean qué bello se ve. Llegamos justo a tiempo para el sunset. Todavía hay luz y apenas va a empezar. Miren qué bello está el sunset. Está rosita, ya me está dando frío y después de aquí creo que vamos a ir a cenar. Delicioso. Adiós, Barceloneta. Ya nos vamos. Fuiste bellísima. Qué penita que mi outfit es el menos playero del condado. De que pantalones galácticos nadie nunca arenados. Cero se antoja. Hola, vlog. Estamos caminando por aquí, por la... Ay, perdón. Por la... Por la Barceloneta. Aprecien este sunset hermoso. De que ya se quitó. El sunset está ya. No, el sunset... Miren. Ay, no sé ni qué estoy grabando. Oigan, pero... No, no se ve, pero está bien padre. Créanos. Bueno, chicos, no mentimos. Se los juramos que sí. Vamos a ir a cenar a un lugar riquísimo que no he probado, pero... Riquísimo de París. Supongamos que está rico. Al rato les damos más información. Bye. Ya llegamos al restaurante para cenar. Se llama Vinitus. Es así como español. Yo me pedí unas patatas bravas, una mini hamburguesa y unas croquetas. No, una croqueta nada más. Y... Vinimos en taxi. Me quedé dormida todo el camino. Había demasiado tráfico, así que me quedé súper dormida porque ya estaba cansada. Y el restaurante está muy bonito. Ya llegaron mis papitas bravas, que son mi adicción de este momento. Y mi croqueta, que está gordita. Moría de hambre. No comíamos desde las 12 pm y ya son como las 8. ¿O qué hora es? No sé, pero ya pasó mucho tiempo. Vean, esta es mi mini hamburguesa que me pedí. No crean que era muy gorda, pero es que todo es mini. Sí, bueno, Paula. ¿Andrea se pidió eso? ¿Tú qué comes, Paula? Ah, ¿una flauta? ¿Qué es eso? Se llaman flautas, pero no le veo nada de flauta. Es que no son como las flautas de México. Pero se ve buena. Comí bien rico y me salió la cuenta en 10 euros. Les recomiendo mucho Vinitus. Está muy rico. Los meseros caen súper bien, aunque uno me mintió. Le pregunté, ¿Hay baño? Y me hace... No. Y yo me volteo. Obviamente me la creí toda y le dije a mis amigas, no hay baño, de que viene en shock y el mesero riéndose de mí. Claramente sí había y ya me cuesta para allá y así. Pero sí, excelente servicio, muy rico, buen precio. Le doy un 10 de 10 a Vinitos. Y aparte, el lugar es bello. Vengan ya. Hola. Vinimos a un supercito a comprar ingredientes porque vamos a cocinar tintos de verano. ¿Cocinar? Vamos a cocinar tintos de verano en el depa ya para estar así como que en pijamadas, tomando a gustito y ya mañana despertarnos más temprano porque hoy no lo logramos. Así que a ver qué tal nos quedan. Encontramos estos tintos de verano que ya vienen hechos. Se ven un poco peligrosos así que por eso vamos a comprar el refresco por si están muy potentes poder rebajarlos. Vean qué curiosas las papas. Esa es de pata de pollo, esa es de tocino, de camarón, de jamón, sabor jalapeño, sabor burrito. Están bien raras las papitas, sabor barbacoa. Háganme el favor. Nache de vino. Qué rico. Yo quiero el sabor a limón. Le vamos a echar clásico con esta cosa fanta de limón. Guapa. Y guapa. Y guapa. Y guapa. Y guapa. Y reina. Y reina. El vino barato es el que mejor se te sube. Está bien rico. Todo esto nos costó menos de 5 dólares. Digo euros. Está súper bueno. Sí, me gustó. Yo creo que sabe de restaurante. Ya es el último día en Barcelona. Aquí estoy con mi roomie de cuarto Andrea y Paola que se vienen filtrando. Pero ya hoy solo tenemos mediodía Ceci, Sofía y yo. Las demás sí se regresan más tarde en tren pero como nosotras nos vemos en avión solo tenemos la mañana. A las dos tenemos que estar en el aeropuerto para nuestro vuelo que sale a las 4 y pelos. Pero hoy vamos a ir a desayunar. Quieren desayunar al mismo lugar de ayer. O sea, al mismo lugar que ayer y antier para las demás. Yo no sé por qué quieren ir otra vez. Sí estaba rico pero yo digo bueno, hay que probar más ellas no quieren. Y ya luego vamos a ir al Parkwell porque reservamos a las 11 y ya. De ahí al aeropuerto yo creo. ¿Ya no saludas en mis vlogs? Ya ando aquí lista el outfit de hoy es la confianza. Bueno, es este suéter jeans blancos que estoy estrenando de los de Pull&Bear mis tenis y ya de plano mi mochila porque las tenemos que ir a dejar a que nos las cuiden antes de irnos al aeropuerto porque aquí ya es el check out. El Airbnb la neta estaba súper bonito y tenía cuadros así como interesantes. Llegamos a nuestro destino parte 1000. Uno siempre vuelve donde fue feliz aunque no tanto porque ayer fueron medio feas las beceras con nosotras. De tomar me pedí un latte maquillato son cubitos de azúcar aquí. De desayunar French toast que traen toda una frutería encima. Como siempre vamos a cantar. Están deliciosas. Es que lo de arriba está bien rico y el pan está bien aguadito. ¿Qué lo de arriba? No sé. Estoy lo que le sigue de cansada y bofeada. Haz de cuenta que nuestra entrada al parque al parque Huel era a las 11. Bueno llegamos a las 11.34 se supone que el tiempo de espera era media hora entonces tuvimos que correr de que en una subidota con mochilas fue horrible casi me desmayo ahí me caí pero llegamos de que cuatro minutos tarde después del tiempo de espera y ni nos dijeron nada entonces de perlas porque yo dije no hombre si perdemos la reservación me muero porque ya habíamos pagado y todo pero ya estamos aquí es lo bueno aparte ya salió el solecito así que ya me está dando calor porque traemos de que suéter y térmico abajo hace demasiado calor ya estuvimos como una hora otra vez tomándonos fotos en un mirador el típico de las sillitas bueno banquitas de colores pero el sol está muy gacho entonces rebota la luz hay mucha sombra pero ya encontramos este spot y aquí salen muy lindas estamos como a 20 grados y yo me estoy arrepintiendo bastante de haberme puesto de que suéter con blusa abajo y de hecho no me la había puesto pero saliendo del Airbnb si hacía frío entonces dije ay me la voy a poner y me cambié ahí mis amigas me hicieron casita y ahora me arrepiento ya son nuestros últimos minutos aquí en Barcelona antes de irnos al aeropuerto nos compramos nieves ya me pedí una de dulce de leche yo de kinder bueno está muy rica bueno es un gelato no sé cuál sea la diferencia o capaz es lo mismo no sé es nieve un último shopping antes de irnos una playera que al rato les presumo y una postal oliendo en el aeropuerto mis dos amigas Sofía y Ceci se quedaron en la tienda del Barça pero abordamos en 15 minutos todavía no encontramos la puerta y yo sufro de esto llamado ansiedad entonces ya las dejé ahí les dije yo ir a buscar la puerta porque yo no me puedo arriesgar a perder este vuelo entonces ya voy en camino a la puerta que todavía no encuentro estoy siguiendo las señales así que vamos bien lo logramos por fin al depa ya volvimos al bellísimo Madrid nuestro natal nuestra casa que nos encanta aquí vivimos señores es mi casa llegamos a la conclusión de que nos gusta más Madrid porque se siente Jimena se siente más hogareño de verdad Barcelona es como si no viviera nadie y fueran puros turistas hay así de gente y no por favor no nos digan nosotros turistas nosotros ya somos locales pero sí como que más hogareño mucho más fácil de ubicarte en Barcelona roban mucho y te sientes como que medio insegura aquí en Madrid la neta digo toco madera pero yo lo he sentido súper seguro súper calmado y pues sí solo la gente siento que es más amable allá pero bueno siento que es el único punto que sí diría que gana Barcelona sí eso sí pero Madrid nos encanta y Barcelona también nos encantó pero esta es nuestra casa me van a decir que qué loca quería grabarles esto antes de terminar con el vlog pero tenía demasiadas ganas de comprarme los tenis los special azules desde hace rato y ahorita se los compró Yamile y André y se los juro que verselos diario en la escuela era de que los quiero ya y pues ya fui por ellos porque no me resistí están demasiado chidos y ahorita vamos a ir a cenar vamos o sea yo sola pero iré por una hamburguesa vean la hamburguesa por la que vine es de Robegril es la de que chicken si eres de México las vas a conocer obvio pero ni siquiera en México las he probado así que me daba demasiada curiosidad vamos a ver qué tal vean si se ve me pedí una hamburguesa en combo bueno ya que llegué a mi depa ahorita voy a probar la hamburguesa pero les voy a enseñar los tenis que compré sigo cansadísima son 93 escalones para llegar a mi depa son estos son navy blue con azul de que clarito justo de mi talla entonces estuvo espec oigan no puede ser en vez de una hamburguesa y unas papas me mandaron doble papas y mi hamburguesa no viene tendré que regresar a que chicken por mi hamburguesa hubo un error en vez de una hamburguesa y papas no viene la hamburguesa vean así está la hamburguesa la verdad sí se ve buenísima y las papas extras que me habían mandado me las regalaron wow ahora sí voy a probar la hamburguesa se ve deliciosa la neta realmente es de las mejores que he probado está deliciosa me encantó oigan no inventen lo rico que está aparte de que trae el pollo gigantesco el sazón está delito antes de terminar este vlog les voy a enseñar los souvenirs que me compré en barcelona primero como estoy coleccionando postcards me compré esta que está súper bonita y esta otra que trae así como que varios spots y la playera que me compré es esta que me encantó es navy blue combina con mis tenis nuevos y dice barcelona y son las cosas de gaudi entonces está divina yo terminaré este vlog espero les haya gustado mucho nuestros días en barcelona adiós siempre traigo a la cámara para que se despidan chao denle subscribe like comment todo chao chau chau chau